¿Cuándo será el fin de la amargura? ¿Cuándo será el fin de esta locura? Para volver a creer, para volver a soñar, para abrazarte otra vez, para sentir de verdad. ¿Cuándo será el fin de la amargura? 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 Para abrazarte otra vez, para sentir de verdad. Vuelo aquí, vuelo allá, vuelvo a estar en libertad. Vuelo aquí, vuelo allá, vuelvo a estar en libertad. Vuelo aquí, vuelo allá, vuelvo a estar en libertad. Vuelo aquí, vuelo allá, vuelvo a estar en libertad.